¿Qué podría componer yo hoy? ¿Podría cantarle a la amistad? ¿Podría conversar sobre fidelidad? ¿O quizá mejor podría callarme hoy? Pero no, de pronto tengo una idea Voy a componer una canción de vida Esa vida que es lo mejor que se tenga Esa cosa que hace que el alma casi vea Ese motor de la esperanza Que nos impulsa a iluminar Que nos hace crecer la inteligencia Que puede traer paz y diligencia Y ya estoy en la mitad de la canción Cuando no creía ni siquiera comenzarla Así que terminada esta operación Compuesta con vosotros en charla Y como cada cuento o canción Terminará de forma y en manera especial Voy a acabarla como la he comenzado Colorín, colorado, la canción he terminado Ese motor de la esperanza Que nos impulsa e ilumina Que nos hace crecer la inteligencia Que puede traer paz y diligencia Ese motor de la esperanza Que nos impulsa e ilumina Que nos hace crecer la inteligencia Que puede traer paz y diligencia La canción la he terminado por hoy